Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Poesía más poesía. Poesía más poesía. En este programa de hoy vamos a presentar a un poeta, que se llama Mijail, y a veces se dice Mijail, Eminescu, Eminescu, rumano. Muy bien. Si quieren comienzo. Adelante. La política es un producto exclusivo de la razón lógica, mientras que la poesía es y debe ser producto de la fantasía. Una niega a la otra. La poesía, perdida en la esfera de la ciencia y de la política, resulta no entendible y en absoluto interesante para la mayoría de los contemporáneos y resulta totalmente perdida para las generaciones siguientes. Estas son las palabras de este autor, que piensa así. Por otro lado, nos ofrece un testimonio de primera mano de la importancia que Juminea, que es un grupo de escritores, que fue una sociedad literaria de Rumanía, fundada en Lassi, una provincia, en el año 1863. y la independencia de la independencia de los principados rumanos, sino también se va a consolidar su lengua, escrita en alfabeto latino a partir de 1860. Se consolida la lengua, entonces, que pasa a ser escrita en un alfabeto latino y la literatura de ese país. Para Eminescu, que es el sinónimo de Mijaíl Eminovici, no va a ser un poeta que vaya a separar la política y la literatura. Todo lo contrario, como se aprecia en algunos poemas publicados en 1884 y traducidos, así como en otros de su época juvenil. En este ambiente de euforia nacionalista, en el continuo enfrentamiento entre liberales y conservadores a la hora de configurar un modelo de nación más afrancesada y cosmopolita para los primeros, o sea, para los liberales, y más germanizada y nacionalista para los segundos, o sea, para los conservadores. Ahí hemos de situar la obra de Eminescu, una obra que en sí es también un arma para la defensa de una determinada forma de entender la literatura. La que Tito Mayorescu, que es otro crítico literario, y muchos integrantes de este grupo que se llamaba Juminea, van a consolidar. De este modo, no deben extrañar las referencias a los Dacios, que así se llamaban a los antiguos habitantes de Dacia, que corresponde a la actual Rumanía y a partes de Mesías en el sureste de Europa. Referencias a Mircea el Viejo, a Draculea, a los grandes escritores rumanos se encuentran en la obra de Eminescu, ni tampoco las críticas a los liberales, a los que ridiculiza, perdiendo el tiempo hablando de virtudes en tabernas y lupanares parisinos. Entonces la lucha es entre los liberales que quieren afrancesar y los conservadores que quieren instalar la lengua, con caracteres latinos y una nueva literatura, que son los conservadores, entre los cuales se va a encontrar Eminescu. En su obra poética, Eminescu va a dar rienda suelta a su nacionalismo, como eco de la época en que le ha tocado vivir, una época que vio reconocida la unificación y la independencia del pueblo rumano. En la carta 3, que es un escrito de él, Eminescu abre una vez más su abanico de críticas contra los liberales y en algunos artículos publicados en el periódico Tim Pool, por aquellos años se escuchan ecos de estos versos. Comparado con Novalis o Kitz, pero sobre todo con Hordely, en su proyección que rebasa el canon estético del romanticismo, Mijail, que nació en 1850 hasta 1889, poeta, prosista y ensayista rumano, fija, igual que lo hicieron Dante, Cervantes o Camaoes en sus respectivas literaturas, el apogeo de la tradición literaria rumana. A pesar de que Eminescu se formó durante el decenio séptimo del siglo XIX en las universidades de Viena y Berlín, entrando en contacto con las corrientes más importantes de la cultura alemana, el contacto con esta cultura no lo moldea, sino que cataliza al poeta rumano, quien interioriza los preceptos románticos alemanes, el folclore, la literatura medieval, la cultura mundial y la indivisibilidad palabra-sonido. Nicolai Manulesco, que es crítico literario y miembro de la academia rumana, lo define como el poeta que empuja el romanticismo hasta el modernismo, sin separarse del primero por completo, ni pertenecer totalmente al segundo. Ruptura. Bueno, primera ronda de poemas. Vamos a conocer a este romántico de mediados del siglo XIX. 1850-1889, murió muy joven, ¿no? Pilten, sí. La oración de un Dacio. Cuando aún no existían ni muertos ni inmortales, ni manantial había ni almendra de la luz, ni nacido mañana, ni hoy, ni luego, ni siempre, porque todas las cosas eran tan solo una. Cuando la tierra, el cielo, el aire y este mundo estaban en el número de lo que no existía, entonces tú eras solo. Por eso me pregunto, ¿a qué Dios entregamos, humilde el corazón? Él solo ya existía primero que otros dioses, y del profundo océano dio las fuerzas al rayo, a los dioses el alma, a los hombres la dicha, y es para los humanos manantial de salud. Levantad vuestro coro, glorificadle en cantos al que es el fin de la muerte, resurrección y vida. Para que la luz viera, Él me ha dado los ojos, y me ha llenado el alma de suma piedad. Puedo escuchar su paso entre el clamor del viento, y en una voz que canta reconocer su voz. Mas siempre le mendigo algo de añadidura, que me permita entrar en el reposo eterno. Que maldiga a quien piense tener piedad de mí. Que bendiga clemente a quien me está oprimiendo. Que escuche complacido a quien de mí se burle, y dé fuerzas al brazo que quería matarme, permitiendo que triunfe sobre todos los otros el malvado que quite hasta el pan de mi boca. Rechazado por todos atravieso los años, hasta que ya sin lágrimas vea seco mis ojos. Cuando todos los hombres se yergan enemigos, cuando yo no consiga casi reconocerme, cuando los sufrimientos mi bondad petrifiquen, y llegue a maldecir la madre que he adorado, cuando la ira cruel me parezca el amor, el dolor olvidando, ya me podré morir. Y si extranjero muero fuera de ley, entonces este indigno cadáver tirarlo en la calleja. Y yo te ruego, padre, desde el premio más alto, a quien mande a los perros rasgar mi corazón. Y si alguien me apedrea golpeándome el rostro, dale la vida eterna, Señor, tenle piedad. Solo de esta manera, padre, te daré gracias por la dicha que tuve de vivir en el mundo. Para pedirte bienes, no doblé la rodilla. Para la maldición quisiera conmoverte, y sentir que a tu soplo mi aliento se evapora, y en la extinción eterna me diluyo sin rastro. Versión de Rafael Alberti y María Teresa León. Qué crítica más sutil, ¿no?, a la religión. Bueno, todos los poemas que leen van a ser una traducción de Alberti con María Teresa Rosa, ¿no? Lo saqué de una edición de 1958, un libro muy antiguo que tenía en la biblioteca, donde estos dos escritores, que son Alberti y su mujer, que lo han traducido del rumano al español, al castellano. Bueno, ahora, ¿sigue? Sí, yo voy. Venus y Madonna. Ideal ido en la noche de un mundo que ya no existe, mundo que pensaba en cuentos y que hablaba en poesía. Oh, te veo, pienso y oigo, joven y tierno mensaje de un cielo con otros astros, paraísos y otros dioses. Venus, blanco mármol cálido, ojo de piedra que brilla, blandos brazos como un rey poeta hubiera soñado. Tú divinizaste un día la gracia de la mujer, de la mujer que yo sigo viendo cada vez más bella. Rafael, entre los sueños de su noche constelada, alma ebria de esplendores y de eternas primaveras, te vio y soñó en paraísos y embalsamados jardines, te vio reinando sobre ellos, soberana de los ángeles. Y sobre el lienzo desnudo, creó la Virgen Divina, con su diadema de estrellas, su sonrisa virginal, pálido rostro, cercado de rayos rubios, angélica imagen, pues la mujer es figura de los ángeles. Así yo, hundido en la noche de mi vida de poeta, te he visto, mujer estéril, mujer sin llama ni fuego, y te he transformado en ángel, dulce, como un día claro, de los que oscura vida a nuestra dicha concede. Yo he visto tu rostro lívido por una embriaguez malsana, tus labios amoratados por los mordiscos del vicio, y eché en ti, cruel, el velo blanco de la poesía, y presté a tu palidez el rayo de la inocencia. Te di las pálidas luces que cercan mágicamente la frente del ángel genio y del ángel poesía. De un demonio hice una santa, de una carcajada música, y de tus miradas sucias la mirada de la aurora. Mas hoy, cruel, cayó el velo. Desembriagada de sueños, mi frente se aclara bajo tus labios fríos, helados. Y te contemplo, demonio, y mi amor, ceniza yerta, me enseña a considerarte con un profundo desprecio. Ya me apareces como una vacante que hubiera hurtado de la frente de una virgen el mirto de su martirio, de una virgen con el alma santa como una plegaria mientras tiene el corazón lleno de espasmo y locura. Y así, como Rafael creó a la Virgen Divina con su diadema de estrellas, su sonrisa virginal, yo hice para mí una diosa de una mujer ya marchita, de corazón frío, estéril, de alma llena de veneno. Lloras, niña. Una mirada humedecida de llanto pretende romper de nuevo un corazón dolorido. A tus pies caigo y suplico a tus ojos mar profundo y les imploro perdón mientras te beso la mano. Enjuga tus ojos. Haya. La acusación fue cruel, fue cruel, injusta, dura, sin causa ni fundamento. Alma, aunque fueses demonio, eres santa por amor y yo adoro a este demonio rubio de los ojos grandes. Versión de Rafael Alberti y María Teresa León. He abogado, pasionado. Separación. Separación. Pedirte yo un recuerdo para que no te olvide. Solo a ti te quisiera, mas no te perteneces. Ni esa flor ya sin vida entre tu pelo rubio, pues que solo deseo que me eches al olvido. ¿De qué sirve sentir la dicha ya apagada que no existe y sigue igual eternamente? El mismo río canta con diferentes ondas. ¿De qué puede servir la persistente pena si a través de este mundo está escrito pasamos cual sueño de una sombra y sombra de un ensueño? ¿Para qué preocuparte de mí más adelante? ¿Por qué contar los años que vuelan con los muertos? Lo mismo da que muera hoy día que mañana, ya que borrar deseo el rastro de mi paso, ya que quiero que olvides nuestro sueño feliz. No vuelvas, vida mía, a los años pasados. En una sombra negra queda desvanecida como si jamás juntos hubiésemos estado, como si aquellos años de amor se vaciasen. ¿De tanto haber amado, me podrás perdonar? Déjame entre extranjeros la cara contra el muro, que en mis ojos se hiele la luz de mis pupilas, y así, cuando este barro a la tierra retorne, ¿quién sabrá ya quién soy, quién ya de dónde vengo? Y mis lamentaciones, atravesando el muro, pedirán para mí el eterno reposo. Sólo desearía que alguien cerca de mí pronunciase tu nombre sobre mis ojos ciegos, y después, si así quieren, que me echen al camino. Más dicha yo tendré que la que tengo ahora. Del horizonte llega la bandada de cuervos, oscureciendo el cielo sobre mis turbios ojos. Que la tormenta estalle sobre las de la tierra, mi barro al polvo vuelva, mi corazón al viento. Pero tú sigue en flor como luna de abril, con tus ojos violeta, tu sonrisa de niña, pues aunque seas joven siempre lo serás más, pero no me recuerdes, pues de mí yo me olvido. Versión de Rafael Alberti y María Teresa León Adiós Ya nunca te veré más. Queda en paz. Que Dios te guarde. Que yo evitaré en mi ruta encontrarte. Haz desde hoy lo que quieras. Desde hoy ya nada me importa. La más dulce entre las dulces me deja. Cuando galán tantas veces yo miraba entre las ramas, esperaba para verte en los vidrios. Oh, qué feliz me sentía cuando salíamos juntos bajo el encanto tranquilo de la luna. Cuando en secreto pedía que la noche se parase para poderte guardar por mujer. En su vuelo yo alcanzaba la dulzura de tu voz. Voz de la que apenas queda un recuerdo. Porque si escucho de nuevo aquellas cosas pasadas me parecen un lejano cuento viejo. Y si la luna ilumina los mismos bosques y prados me parece que los siglos transcurrieron. Los ojos del primer día ya no te contemplarán porque estás lejos de mí. Adiós. Melancolía. Amada. Pero es lo de Cruz. Melancolía. Es como si una puerta se abriera entre las nubes para que pase muerta la reina de la noche. Oh, duerme. Duerme en paz entre miles de antorchas bajo tu tumba azul y el sudario de plata. En tu gran mausoleo, bóveda de los cielos, tú, dulce y adorada soberana nocturna. El mundo en su extensión yace bajo la escarcha que reviste de un velo de luz pueblos y campos. El aire centellea y albos como la cal brillan los edificios, las ruinas solitarias. El cementerio, mudo, de cruces rotas, vela. Sobre una cruz parada hay, gris, una lechuza. El campanario cruje, los pilares se resuenan y el demonio diáfano, atravesando el aire, rosa muy tenuamente el bronce con sus alas, arrancando un gemido, una ola de dolor. La iglesia, desplomada, se mantiene piadosa y triste y muda y vieja, y a través de sus vidrios rotos el viento silva. Se dijerá un ensalmo del que se oyen palabras. Dentro, sobre los muros, antes llenos de iconos, apenas los contornos de su sombra han quedado. Y como sacerdote, un grillo va tejiendo su idea oscura mientras una polía dobla. Fue la fe quien pintó de iconos las iglesias, ella quien a mi alma lleno de cuentos mágicos, pero la tempestad y el vaivén de la vida apenas me dejaron huellas tristes y sombras. En vano busco hoy mi mundo en mi cerebro, porque, herrumbroso y viejo, sólo en él canta un grillo. Bate mi corazón debajo de mi mano, igual que una carcoma mordiendo un ataúd. Cuando pienso en mi vida, la veo que resbala lentamente contando por labios extranjeros, como si no fuese mía, como si no he existido. ¿Quién es este que cuenta de memoria mi vida tan bien que hasta lo escucho y río del dolor como si fuese ajeno? Hace tiempo estoy muerto. ¿Ya terminamos, no? Sí. Mijaí Leminescu nace a mediados del siglo XIX en el norte de la actual Rumanía, en Moldavia, y muere en 1889 a los 33 años. Es Rumanía, dentro de una difícil enclavación geográfica, un país latino. De la misma manera que España guarda las raíces latinas de las palanjes romanas, estos dos países se latinizaron dentro de la civilización más alta que se producía entonces en el mundo conocido. Un sevillano ocupó Dacia, que así se llamaba esa región, y como Roma abarcaba el mundo de este a oeste, el menos romano de los emperadores, Trajano de Sevilla, conquistó esa hermosa tierra. Desde el sueño de los tiempos, le habitaba un pueblo, a quien Leminescu ha dado en amor y poesía cuanto llevaba dentro de sí. Sus montañas, colinas, llanuras, ríos, lagos, situados al sureste del continente europeo, le dan gran variedad geográfica, llevando el paisaje desde la vegetación alpina e intensa al páramo. Juega por su territorio el río Danubio, que no es azul sino color león, y en los fríos inviernos suele helarse el agua del delta, pasando en el verano a cálidas temperaturas. Comienza la iglesia ortodoxa, en el siglo XVI, a escribir el idioma para uso de sus feligreses, pero en caracteres eslavos, y solo en 1860 adopta el pueblo ya unido la escritura latina. La lengua de la patria, es así llamada, se vuelve combatiente por la independencia, buscando sacudirse a turcos dominantes, a griegos codiciosos, aunque los grandes principados de Balaquia y Moldavia tardan en dar el paso de su unión. En 1859, cuando el poeta corre por los campos de Moldavia como hijo de un noble de pequeña estirpe atado a la tierra, los dos principados se reúnen para formar una monarquía llamada al trono, llamando al trono a un príncipe alemán. En 1877, Rumanía entra en la guerra ruso-turca y consigue la independencia nacional. Pero hay revueltas de campesinos contra la burguesía ascendente. Sobre esta situación social, la estrella viva de Mijaí Leminescu brillará 39 años. Junto con otros, compartirá la gloria de haber hecho una literatura nueva. Teniendo 14 años, Mijaíl se suma a la carreta de unos cómicos que pasan por las tierras de la familia, inquieto y vagabundo, aprende de por todas las provincias rumanas lo que la transhumancia da de vida, experimentada y de lenguaje rico. Aunque no contó con recursos económicos necesarios para terminar los estudios básicos, estuvo desde muy joven vinculado al mundo del teatro y a las revistas literarias. En 1869, gracias a su talento, fue admitido como estudiante extraordinario en la Facultad de Filosofía de Viena. Dos años después viajó a Berlín, donde aprovechando el gran ambiente intelectual de la época, se relacionó con algunas de las más importantes figuras del romanticismo. Se encuentran en su obra lecturas del romanticismo alemán de Novalis y pesimismos a los Schopenhauer. Allí conocerá también a la escritora Verónica Mikle, que inspiraría la mayor parte de sus poemas de amor. En 1874, ya de vuelta en Rumanía, trabajó como director de la Biblioteca Regional de Lassi y posteriormente, en 1877, fue jefe editor del periódico conservador Tim Pool de Bucarest. De esta época data la parte más brillante de su producción literaria, representada especialmente en los poemas Las Epístolas y El Lucero. En su corta vida participó en primera persona, en una de las épocas más trascendentales para la historia de su país, los años de la unidad lingüística, cultural, económica y social que tendrán su reconocimiento en su unidad e independencia política en el año 1877. Poesía y política, literatura y periodismo, son actividades unidas en la obra de Minescu. Vivió poco y mal. Hasta cuando encuentra un mecenas como Tito Maorescu, se le hará escribir artículos de periódico por una miseria. La lista de deudas que detallaba con encantador honestidad es un largo poema de reproches a la saciedad que lo iba destruyendo. Pero cabe preguntarse quién más cerca del amor que Minescu, quién más orgulloso de morir, esto es, de haber vivido. No quiero que la posteridad sepa que he muerto de hambre. Soy demasiado orgulloso en mi pobreza. En sus últimos años se sostiene a base de suscripciones públicas y dice, tú no puedes figurarte cuán odiosa me es esta forma de mendicidad encubierta con el nombre de suscripción pública. Pero su enfermedad no le permite ser ya suplente en la cátedra de historia ni periodista. Su pensamiento, rodador perfecto y cristalino por tantas páginas, se detiene y lo llevan a un asilo, de un asilo en asilo, donde la locura lo va apagando. A veces se ríe despiadadamente de su situación. En medio de esta misteria, vamos, inspírate, canta y canta en menos de 20 años de obra lírica la lengua que oyó hablar por los caminos de su primera juventud, que se le convierte en un arma plena de sabiduría, dando al idioma rumano la flexibilidad y la riqueza con que los escritores actuales escriben. Vamos a la segunda ronda de poemas. Hola. Hola. Atardecer en la colina. El cuerno quejoso suena en la colina. Suben los rebaños, brillan las estrellas. Las aguas responden gimiendo en las fuentes. Bajo las acacias, querida, me esperas. La luna atraviesa clara y santa el cielo. Tus ojos contemplan el raro foliaje. Las estrellas húmedas nacen en lo alto. Tú estás de ansias llenas y de amor tu seno. Las nubes resbalan. Sus rayos se estrían. Levantan las casas sus techos vetustos. La roldana al viento chirría en el pozo. El valle es de humo. Las flautas murmuran. Hombres fatigados. La ho sobre el hombro. Vuelven de los campos. La toica resuena. La campana llena con su voz la noche. Y mi alma se quema de amor en tu fuego. Ah, pronto en el valle el pueblo se duerme. Ah, pronto mis pasos hacia ti me llevan. Cerca de la acacia pasaré la noche. E incansablemente te diré te quiero. Las cabezas juntas. Una contra otra. Bajo la alta acacia nos dormiremos. ¿Quién la vida entera no la entregaría Por una tan bella, tan dichosa noche? Toica es un trozo de madera o metal que se golpea para llamar a la oración. La traducción también de Albert y León. Oh madre, oh madre, dulce madre, del fondo de los tiempos siento que entre el murmullo de las hojas me llamas. Sobre la cripta negra de la sagrada tumba se deshoja la acacia al soplo del otoño y sus ramas agita, tu voz acompañando. Ellas se mecerán y tú dormirás siempre. Cuando muera, querida, no llores a mi lado, pero al sagrado Tilo arráncale una rama, ponla en mi cabecera y entiérrala conmigo y que sobre ella corra el llanto de tus ojos. Un día llegará a dar sombra a mi tumba, la sombra crecerá y yo dormiré siempre. Y si acaso ocurriese que muriéramos juntos, que no nos lleven nunca al triste cementerio, que cabe en nuestra tumba al borde de un arroyo, que nos coloquen juntos en un mismo ataúd. Así te quedarás apoyada en mi hombro, siempre llorará el agua y dormiremos siempre. Versión de Rafael Alberti, María Teresa León Solo tengo un deseo Solo tengo un deseo Que en la paz de la tarde me permitas morir a la orilla del mar Me sea dulce el sueño y el bosque esté cercano Que en la extensión del agua reine un cielo sereno Oriflamas no quiero, ni un lujoso ataúd Hacedme solo un lecho con las jóvenes ramas Y nadie junto a mí llore en mi cabecera Nada más que el otoño hablen las hojas secas Mientras corren las fuentes cayendo rumorosas Se deslice la luna sobre los altos pinos Que las esquilas suenen al viento de la tarde Que sobre mí el sagrado tilo vuelque sus ramas Como ya no andaré nunca más herrabundo Tiernamente mi tumba cubrirán los recuerdos Los astros que se elevan de la enramada en sombra Serán para mí amigos sonriendo de nuevo Se mirá apasionado el canto del mar áspero Y me volveré tierra en mi honda soledad Versión de Rafael Alberti y María Teresa Pérez Yo quisiera dormirme Variante Yo quisiera dormirme Perdido en la noche Condúceme en silencio Al borde del mar No quiero ataúd rico Luces ni oriflamas Trénzame solo un lecho de jóvenes ramos Que el sueño me sea dulce Y el bosque cercano Que brille un cielo limpio En las ondas aguas Que el dolor brotando Suban a la orilla Que del dolor brotando Suban a la orilla Que las rocas se abracen Sus brazos de olas Se levantan Y caen murmurando siempre Mientras sobre los pinos Resbala la luna Que nadie junto a mí Llore en mi almohada Que la muerte haga hablar Las hojas resecas Que el todopoderoso En el viento pase Que en mí El sagrado Tilo Sacuda su flor Y como no andaré Nunca más errante Caerán sobre mí Los tiernos recuerdos Que no sabrán Que miro La inquietud del mundo Mientras que las lianas Mi soledad Cubren El deseo El deseo Ven al bosque de la fuente Que tiembla entre las piedras Donde hay un gran lecho verde Oculto por los ramos En mis brazos bien abiertos Sobre mi pecho Tiendete Que el velo yo te alzaré Para mirar tu cara En mi rodilla Sentada Estaremos muy solos Y en tus cabellos Temblando Caerá la flor del Tilo Frente blanca Pelo rubio Reposada en mi brazo Prisioneros de mi boca Serán tus labios dulces Un sueño feliz Haremos con su canto Embrujando Las fuentes solas La dulce respiración Del viento Nos dormirá la armonía De la selva De los sueños Mientras las flores Del Tilo Resbalarán Una a una Bueno Ya está, ¿no? Bueno, hay otra ronda Hay una tercera ronda Él ya está muerto, ¿no? Él sabía lo que estaba haciendo Y tenía conciencia Del salto hacia el porvenir Que esto le significaba En el combate Por esa lengua nueva Él es quien triunfa La forma es la usual En la poesía romántica Pero como sabe escuchar Los rumores de los bosques antiguos La riqueza del alma común Los ecos de las leyendas campesinas Refundiéndolo todo En un soplo En un solo impulso Da a la poesía rumana Una dimensión nueva Una tonalidad desconocida Una tonalidad desconocida Hasta entonces Eminescu Como Becker También tiene su amada En el balcón De las campanillas azules Con la que no consiguió casarse A través de muchos De sus poemas cortos Como rimas Como suspiros El drama de la imposibilidad De alcanzarla Lo vemos entretejerse A sus dificultades De adaptación De asimilación A un medio Y a una sociedad Para la que solo Encuentra críticas De este estado de ánimo Se desprenden Sus poemas amorosos Leves quejas musicales En lo que toda retórica Desaparece Pasando de los poemas De 1300 versos Como Momento Mori Especie de leyenda De los siglos A la delicadeza A la delgadez Casi popular De una canción El amor Tiene su canción desesperada Cuando dice No vuelvas vida mía A los años pasados El amor Se ha ido Pero la patria Queda Su optimismo Revive Cuanto pone A los males presentes Las virtudes De los antepasados Baladas Y leyendas Se suceden Toda la arrogancia De los antiguos Caudillos De la Dacia Sus epopeyas Sus lluviosos Combates Ruedan En centenares De versos Con una armonía Idiomática Que ha asombrado A todos sus críticos Los traductores De su obra Rafael Alberti María Teresa León A los que consulté Y extraje párrafos Dicen Que la traducción Tuvo que apoyarse En una traducción En una traducción Filológica Francesa Más El original rumano Más Los diccionarios Más Los amigos Más Nuestra voluntad En captar Al vuelo Podríamos decir Cuanto tan gran poeta Dejó en patrimonio A todos los pueblos Del mundo Aunque perdiendo Todas las sutilezas Maravillosas De su música La obra de Minescu Marca un antes Y un después En la lírica rumana Contribuyendo A una selección Mejor De los jóvenes Que querían afirmarse Como poetas En la segunda mitad Del siglo XIX Y dejando un legado Que todavía Conmueve El alma De los hombres Por los demás Muy distintos De su pueblo querido Después viene En las obras de madurez Destacan poesías De carácter filosófico Como Fealdad y pobreza El rezo De un dacio Glosa Oda en métrica Antigua A mis críticos Las cinco epístolas El lucero Considerada su obra maestra Se trata De la condición Del genio Y la imposibilidad Para él De llegar A la felicidad En el mundo terrestre En prosa Tiene Príncipe encantador Entre algunos otros ¿No? Genio en el corazón Del desierto El pobre Dionis Y cesárea Y nada más Eso fue todo Mijaíl Eminescu Romano Romántico Contemporáneo De Becker ¿No? En ese romanticismo De la rima Aunque a éste La rima Se le pierde No Se deshace También Porque A veces es la traducción La traducción ¿No? Norma El deseo Me toca En la ronda O quédate Vale 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 Oh, quédate Oh, queda Queda conmigo Te quiero Te adoro tanto Todos tus deseos Todos Tan solo yo Sé escucharlos En la sombra De la luna Te comparo A una princesa Que se refleja En las aguas Con sus dulces ojos negros Y entre el rumor De las ondas Y el ondular De las hierbas Te hago escuchar Misterioso El rebaño El rebaño De los ciervos Feliz te veo Traspuesta Como cantas En voz baja Y en el agua reluciente Avanzas tu pie desnudo Al verde La luna llena Su antorcha Sobre los lagos Tus años son Un instante Y los instantes Los siglos Así Tan tierno Habló El bosque Moviendo Sus altas ramas A su invitación Silvé Y me fui Al campo Riendo Hoy Quisiera Regresar Ya nada Comprendería Dime Infancia ¿Dónde estás? Con tu bosque Y tantas cosas Soledad Están bajas Las cortinas Y yo Y yo Sentado en mi mesa Mientras el fuego Crepita Me hundo En mis pensamientos Pasan nubes Por mi espíritu Con sus dulces ilusiones Los recuerdos Como grillos Cantan en los viejos muros O resbalan dulcemente Consolando al alma triste Como las gotas de cera Al pie Al pie del crucificado Al pie del crucificado Por los rincones del cuarto La araña Tejió su red Y entre montones de libros Furtivos Van los ratones En esta paz tibia y dulce Alzo la vista Al granero Y escucho Cómo me roen Las cubiertas De mis libros Cuántas veces Deseé Colgar mi lira De un clavo Que la soledad Concluya Y acabe la poesía Pero entonces Grillos Ratas Con sus pasitos menudos Me traen mi melancolía Y se me convierte en versos A veces Muy raramente Aún mi lámpara encendida Mi corazón se estremece Al oír girar la llave Es ella La casa sola De pronto Parece llena En el paisaje sombrío De mi vida Ella es la luz Y me enfurece Que el tiempo siga Y siga deslizándose Cuando mi mano En su mano Mi boca En su boca Le habla Sonetos 1 Afuera está el otoño Las hojas han caído Y el viento al cristal Tira grandes gotas de agua Y tú Lees las cartas de mustios Sobres viejos Y en una sola hora Pasa entera tu vida Cuando pierdes tu tiempo En dulces pequeñeces Quisieras que tu puerta Nadie la golpeara Pues es más deseable Cuando graniza afuera Dormir cortos instantes Soñando junto al fuego Así es como mis ojos Pensativos Contemplan Sentado en un sillón Sentado en un sillón Un viejo cuento de hadas En torno mío Llegan oleadas de bruma De pronto Oigo pasar el frufru de un vestido Unos pasos ligeros tocan el suelo apenas Y manos finas Frescas se posan en mis ojos Cuando los recuerdos Cuando los recuerdos Cuando los recuerdos Buscan El volverme hacia el pasado Sobre un camino sabido Regreso de cuando en cuando Sobre tu tejado Brillan aún hoy Las mismas estrellas Que con frecuencia Alumbraron toda mi antigua ternura Por encima de los árboles Se eleva la tierra luna Que nos encontraba juntos Abrazados Murmurando Nuestro corazón Juraba Por ser fiel con la eternidad Cuando sobre los senderos Se desnudaban los lilos ¿Cómo ha podido este amor Desvanecerse en la noche Si la onda de la fuente No ha cesado de llorar Si la luna en las encinas Desliza siempre un camino Si tus ojos son tan grandes Y miran tan tiernamente ¿Por qué te agitas? Bosque ¿Por qué te meneas Si no hay ni lluvia ni viento? ¿Por qué tus ramas arrastras? ¿Cómo no voy a agitarme Si mi estación se termina? El día ya disminuye Y mis hojas me abandonan El viento sobre ellas sopla El invierno llegó Se alejó el verano ¿Cómo no curvar mis ramas Si los pájaros se van? Por encima de mis copas Los blandos de golondrinas Se llevan mis pensamientos Y con ellos Mi alegría Ya vuelan unas con otras Oscureciéndome el mundo Se van como los instantes Sacudiéndose las alas Dejándome abandonado Destruido y melancólico Solo junto a mi nostalgia Viviré Solo con ella Hasta ahí, ¿no? Muy bien Qué final, ¿eh? Qué final Qué final Muy bien Me sorprendió Que la lengua de Rumanía Haya pasado De los caracteres Arábigos O no sé qué A los caracteres De la lengua castellana Ahí En ese cambio de la lengua Surge este poeta Sí, dice que son lenguas latinas No arábigas Latinas Claro Ahora son de Antes no eran de Pero arábiga no De latinas ¿No? En este momento De esa revolución Pasa ¿Eh? Este Este sevillano Que fue a conquistar Dacia Le impuso esa Esa condición, ¿no? De cambiar Los caracteres A caracteres Latinos El español Este Y eso Este Eso me Me sorprendió, ¿no? Que Rumanía Sea también Un gajo De lo latino, ¿no? El idioma Pues sí Qué follón deben tener en la cabeza Por eso hablan también español El español Hablan muy bien Aprender muy rápido Pero es la misma Las raíces, ¿no? Fíjate Pero qué historia deben tener, ¿no? Con dos raíces idiomáticos ahí Debe ser, ¿eh? Bueno Bueno, nosotros también Tenemos mucho que hablar En la lengua Claro La pelea era entre los conservadores y los liberales Porque los liberales querían afrancesar la lengua Y los conservadores Y los conservadores querían mantener las raíces tradicionales Y él se encuadró dentro de los conservadores, ¿no? Para mantener las costumbres, ¿no? Bueno Murió joven Murió mal Vivió mal Sí, pobre Pero escribió Pero escribió Pero escribió Eso le salvó Eso le salvó Sí, la citra es madura Aunque él vivió solo 33 años, ¿no? Tiene como madurez Te decía eso Anunciaba su muerte prematura Ah Sí Bueno Nosotros anunciamos nuestro renacimiento La próxima semana aquí Con un nuevo poeta, por supuesto Bueno Muy bien Muy bien Ruman También Ruman Muy bien Adiós Chao 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 No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros El lema de Grupo Cero es Si somos más, podemos ser mejores Cada semana quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer, aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos una vez a la semana Y la verdad es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras se tengan Mejor se vive Poco a poco Poco a poco vamos construyendo una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia de los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Voy perdiendo la vergüenza al expresarme Porque también el grupo hace que se soporte eso A mí el taller de poesía me encanta Os recomiendo bastante Si todo está destruido, no caben dudas La única posibilidad es poética Es una experiencia nueva Cada martes a las 10 y cuarto de la noche en Hora Española Tienes una cita con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube, en Facebook o en Spotify Participa con tus preguntas y comentarios En este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina